El secretario de gobierno Pascual Sigala Páez habló de la estrategia de seguridad que se está aplicando en la tierra caliente, estrategia conjunta entre el gobierno federal y el gobierno del estado, pero también aprovecha para hacer una clara advertencia a los hombres y las mujeres que contenderán por un cargo de elección popular en el ya inminente proceso electoral. Esto es lo que les advierte el secretario de gobierno de Michoacán a las candidatas y candidatos. Ayer justamente tuvimos una reunión muy trascendental con las fuerzas, con el ejército, la marina, policía federal, policía Michoacán, las fuerzas que tenemos en Michoacán destacamentadas para revisar los últimos acontecimientos. Hay una estrategia muy poderosa del gobierno de la república y del estado. No vamos a dar un paso atrás en este terreno, y aprovecho, por cierto, ahora que van a iniciar las campañas políticas y que los partidos políticos están definiendo sus candidatas y sus candidatos, para que no vayan a caer ningún candidato o candidata en la tentación de las ofertas que puedan hacer los criminales. Eso les puede hacer mucho daño a la democracia, a los partidos y a la política, porque los criminales están en busca de alguien que pueda ser candidato para ganar territorio como en otros tiempos y hacer co-gobiernos. Eso le hizo mucho daño a Michoacán y ese es un llamado muy serio y muy responsable a quienes vayan. Un llamado muy serio y muy responsable a las candidatas y candidatos. Aguas con caer en las garras del crimen organizado. Aguas, la presencia de las fuerzas federales en la tierra caliente, también explica Pascual Sigala, no se retira, al contrario, se está reforzando. Está presente la marina en tierra caliente, por supuesto, en toda la costa y el ejército. La federación está presente en Michoacán, lo ha estado desde hace mucho tiempo, porque ellos atienden tareas en todo el país y en Michoacán han estado presentes y han estado reforzando mucho los esfuerzos.